En el número 9 de mi lista está la aplicación, Gestionar centros de coste en la versión 2. Esta app existe desde hace algún tiempo, desde la versión 1.8.0.9 y tiene el IDF 1.4.4.3a. Es una app que permite crear, visualizar y modificar centros de coste. Al entrar, vemos la lista de centros de coste que cumplen los filtros seleccionados. Para añadir un centro de coste pulso en Crear, selecciono la sociedad CO e introduzco el periodo de validez con las fechas desde y hasta. Normalmente, los centros de coste siempre empiezan el 1 de enero del año. En este caso, el centro de coste tiene el código MM003 y un nombre. Luego introduzco el usuario responsable y una descripción. Ahora, debo elegir una clase de centro de coste. Este parámetro controla los campos por defecto y las clases de actividad que pueden usarse con este seco. Lo asigno a un grupo de centros de coste que forma parte de la jerarquía estándar. Y por último, selecciono un centro de beneficio al que se asigna el centro de coste. Y también selecciono una sociedad. La moneda para este centro de coste se deriva de la sociedad. Y aquí puedo ver algunos parámetros de control que controlan, por ejemplo, si pueden contabilizarse ingresos en este seco, si se debe actualizar el comprometido, o si se pueden planificar ingresos en él. El control presupuestario de centros de coste es nuevo en S4 y se mantiene aquí. Todavía se puede introducir la dirección, aunque casi nadie usa una dirección para un centro de coste. Y aquí está la traducción de textos a diferentes idiomas. El nombre y la descripción. Originalmente el nombre y el texto largo están en inglés. Y ahora quiero introducir el nombre y la descripción en alemán. Puedo hacerlo sin tener que cambiar el idioma o volver a conectarme como sucedería en SAP GUI. Finalmente pulso crear para crear el centro de coste. En la parte izquierda vemos una lista de los secos que he editado recientemente. Vemos secos que ya han sido creados o centros de coste que todavía están en modo borrador, con la etiqueta borrador. En la parte superior se muestran unos filtros que permiten seleccionar qué centros de coste vemos. También se puede modificar esta vista. Esta es una vista por defecto y pulsando en los tres puntos aquí puedo cambiar los campos mostrados en la vista. Por ejemplo, quito la clase de centro de coste y el centro de beneficio. Y elijo mostrar el usuario responsable de nuevo y vemos que la lista se actualiza automáticamente. También puedo ocultar los centros de coste que estén en modo borrador. Ahora ya tenemos una idea general de la app para mantener los centros de coste.